La tropa Desde la playa a los cerros le llaman, le llaman Alimabú Y otros que le llaman Pancho, señores, es cual paraíso un soñado Es el puerto de mis amores, nunca te he olvidado Nunca te he olvidado Cuentan que los marineros llegaban para anclar en la bahía Y entonces al mirar ahí al campanario Mira ahí está Pancho, decían Es cual paraíso soñado, puerto de mi vida No que no Eh, eh, eh No, 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 no Cuentan que los marineros llegaban para anclar en la bahía Y entonces al mirar ahí al campanario Mira ahí está Pancho, decían Es cual paraíso soñado, puerto de mi vida Puerto de mi vida Es mi Valparaíso Es mi Valparaíso Es mi Valparaíso Nunca te he olvidado Es mi Valparaíso Es mi Valparaíso Es mi Valparaíso Nunca te he olvidado Oh, yeah Ay, yeah ¡Gracias!